Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de Tiempo del Incha en cada una de nuestras redes sociales. Gracias siempre por tanta sintonía. Mi nombre es Juan C. Cortés y estaremos con ustedes en esta sección que ustedes solicitan, Entrevistas TDH. Hoy con un jugador muy importante de América de Cali. Para mí, el jugador que ha tenido más regularidad y para mí el mejor refuerzo de América durante 2019. Estamos hablando de Carlos José Sierra. Carlos, bienvenido. Buena tarde. Gracias, muchísimas gracias Juan. Contento de estar aquí con ustedes y poder contarles un poco sobre mi vida. Es para usted gratificante que de una u otra forma, a pesar de que de pronto llegó con un nombre que muchos de nosotros no conocíamos, el Incha tampoco, hoy, a los meses que han pasado ya a tener la aprobación del Incha, el cariño del Incha, porque esta entrevista la gente la estaba pidiendo todo el tiempo. Sí, la verdad estoy muy contento por el trabajo que he hecho. La verdad, hay que ser sinceros, para nadie es un secreto que era totalmente desconocido. Venir del fútbol chileno, todo el mundo decía, ¿este quién es? No ha jugado en el fútbol colombiano, mira la edad que tiene. Pero yo creo que el silencio que guardé y el trabajo que hice durante todos estos meses me ha dado frutos dentro de la cancha y ahora estoy viendo el cariño de la gente en la calle, en el campo y la verdad es muy bonito ver todo eso. Cuando a principio de año llegan muchos jugadores y que ya esta época y los hinchas digan, es el mejor refuerzo, usted también lo siente así, que ha sido una buena temporada, más allá del desenlace de lo que pueda llegar a pasar, pero lo siente así, que su nivel ha estado en eso que la gente también ve. Yo creo que he trabajado bastante y he mantenido el nivel durante toda una regularidad muy buena, del principio a fin, muchos pensaron que me podría caer, que haya arrancado muy bien el América y que mi rendimiento podría caer, pero yo estaba confiado en el trabajo que había hecho. Y creo que él mantenía una regularidad importante para mantenerme siempre en la titular y mantener un nivel que es aceptable durante toda la temporada. ¿Cómo se entrena usted? Cada vez que nosotros vamos a Cascajal, vemos que hay un entrenamiento importante que muchos de ustedes dan todo de sí. Digamos que los hinchas no tienen la posibilidad de estar a veces mirando la manera en cómo se entrena. ¿Tiene que ver esa parte mental en cómo se entrena para poder tener el rendimiento así regular? Yo creo que más que todo, más que entrenar hay que conocer el cuerpo de cada atleta. Entonces, en esa parte yo sé cuándo tengo que dormir, descansar, cuándo tengo que entregarme un poquito más y esa parte me ha ayudado siempre. En el colectivo, bueno, han pasado muchas cosas. Muy buen arranque al principio, luego por ahí un poquito de... de donde se cayeron algunas cosas, luego otra vez se empezaron a levantar. Una pregunta concreta, ¿cuánto cree usted que pudo haber afectado la salida de Pecoso para ese bache que tuvieran? Bueno, es que con el profe entramos en el bache, pero es normal. La verdad es que todo equipo que arranca bien va a caer en un bache. Lo sabíamos desde el principio de temporada y estábamos conscientes de que el bache iba a llegar. En ese momento, cuando llega el bache, teníamos una cantidad de puntos importantes como colchón para aguantarlo. Era la idea y el equipo pudo después despegar. O sea, todo estaba más o menos, por lo menos, en lo previsto. Lastimosamente la salida del profe nos afecta mucho porque nadie lo esperaba. Íbamos de quinto, el equipo mal o bien, tenía una idea de juego clara y, bueno, la directiva toma la decisión, pero es como buscando lo mejor para el club. De pronto, por el trayecto que él ya tenía de conocer, de haber armado la nómina desde el principio, ¿fue un poco apresurada la salida de él? Bueno, ya ahí entrar a esos detalles es complicado para uno como jugador, pero yo creo que la mejor decisión la toman los directivos o pensando, es como los padres, los padres nunca piensan en hacerle mal al hijo. Entonces, así mismo trabajan los directivos. Ellos tomaron una decisión pensando que era lo mejor para nosotros. Usted como jugador, a mí me llama mucho la atención que estudiando un poco de su trayectoria, hasta donde sé usted hace cantera en el Magdalena, hace un recorrido, pero me llama la atención, ¿por qué no recalan los equipos, en algún equipo colombiano, dado su calidad? Yo estuve, yo cuando salí del Unión Magdalena me dediqué a estudiar y después jugué en una selección Magdalena que quedó subcampeón en el 2018. Y de ahí intenté recalar en algunos equipos nacionales, pero no se me daba la oportunidad. En ese momento había la regla juvenil, hasta tal edad, 17. Y algunos equipos me decían que ya estaba viejo, a los 18 años. Fue un golpe difícil para mí, más que todo mental, y eso me bajonea bastante. Y por eso decido también salir del país. En Panamá, es donde usted hace su debut, ¿qué tiene el fútbol panameño? Porque el fútbol panameño ha crecido mucho. El año pasado estuvieron en un Mundial, es decir, un fútbol que va en ascenso, que de pronto aquí no lo vemos mucho, pero que definitivamente hay un proceso que se viene haciendo y que es una buena oportunidad para muchos jugadores que de pronto aquí no tienen la posibilidad. El jugador panameño es muy bueno, tiene unas características físicas importantes. Es muy rápido y eso lo ha hecho crecer. Además que tiene jugadores importantes en otras ligas y jugadores juveniles que están saliendo a Europa directamente de la liga panameña. Entonces, llegar allá como tal, para mí era difícil salir. La verdad, como al extranjero, le cuesta salir de la liga panameña, no te puedo mentir. Pero el nivel físico es muy alto. Entonces, para mí fue crecer. Yo era muy técnico y muy táctico. El fútbol colombiano era así y era volante de 10 antes. Y el fútbol panameño me enseñó a correr más. Hace ida y vuelta que puedo tener ahora y estoy muy agradecido con ello. Eso se nota mucho en la cancha. De hecho, eso creo que es la entrega lo que al hincha más le agrada. Puede que hayan partidos malos, pero cuando hay un jugador que tiene entrega, como es su caso, eso enamora al hincha. Sí, es como una característica que tomé allá. Y después de ahí adelante la he sabido utilizar. Ya en ligas, con menos recorridos como la de Venezuela, la de Chile y la de Colombia, ya me cuesta mucho menos los recorridos que puedo hacer y es más fácil para mí trabajar en el campo. O usted como persona, ese paso por Independiente, por Tauro, que fueron los equipos panameños, ¿qué es lo que más resalta? Algo con lo que usted se quede, que usted diga, eso es lo más importante para mi vida. El aprendizaje. Yo creo que cuando estuve allá, pasé momentos muy difíciles, muy complejos. Salir del país, dejar a mi familia no fue nada fácil, pero las personas que me encontré allá, que me ayudaron, que me motivaron y me enseñaron tantas cosas para la vida, porque no tanto para el fútbol, para la vida. Yo creo que como persona he crecido bastante después de mi paso por Panamá. Usted como jugador tiene elementos muy técnicos, pero también es un jugador que se sabe adaptar fácilmente a lo táctico, que eso no todos los jugadores pueden hacerlo. Pero lo que más me llamaba la atención, y lo hablábamos afuera de cámaras, es la cantidad de goles. Porque se lo decía que no es normal que un volante de primera línea pues tenga más de 30 goles. A veces eso no sucede muy comúnmente. Pero usted me contaba de que en algún momento no siempre fue volante de primera línea. ¿Cómo es esa historia? Yo arranco como delantero. Incluso cuando yo estoy, yo llego a la Unión, yo llego como delantero. Me decían valenciano porque estaba un poco pasado de peso. Pasaron los años y me fui atrasando un poquito como a los 15 años, yo jugaba de media punta. Y ahí poquito a poquito fue como el proceso de ir cambiando de posición a volante, a cogerme la pelota, porque los movimientos de delantero ya no me gustaban tanto, me gustaba siempre venir, coger la pelota, salir, tocar, y juntarme con mis compañeros. Y entonces como que, si eres 9 no puedes salir tanto, me decían. Entonces ahí comienzan como a retrasar mi juego, los mismos técnicos, y al final termino volante de marcas, no sé, como una cosa del destino, más que de todo. Y se nota la formación como delantero porque usted va muy bien al golpe de cabeza. De hecho, haciendo un recorrido de sus goles, muchos han sido goles de golpe de cabeza. Sí, pero aquí en Colombia como que lo maximicé. Y aquí gano mucho, mucho en el juego aéreo. Anteriormente no lo estaba ganando tanto. Y en Colombia me ha ido muy bien en esa parte. Estoy muy contento de poder aplicar esa condición, ya que ya por mi altura y mis condiciones lo puedo hacerlo bien. Y que en el fútbol moderno ya no hay tantos jugadores que se queden solamente en una sola manera de jugar. Anteriormente, por ejemplo, teníamos los 10 netos. Ya eso como que ha ido evolucionando o cambiando, tanto que un jugador ya no puede dedicarse solamente a una sola cosa. Es decir, un jugador hoy en día tiene que ser, pues tiene que defender, tiene que atacar, tiene que meter. Y eso hace parte de la modernidad del fútbol. Sí, un jugador tiene que ser polivalente, saber jugar en varias posiciones y por lo menos conocerlas. Conocerlas porque no sabes cuándo te pueda tocar. En Santa Marta, cuando jugamos con el Unión, salí Segovia y me quedo de central por varios minutos. Pasé de delantero a central, no sé. Pero es bueno conocer todas las posiciones y poder hacerlas. En el fútbol moderno todo te lo exige. A veces te exige correr mucho, a veces te exige tocar mucho más, pero igual te tienes que adaptar rápidamente a toda situación. En su posición, estrictamente su posición, ¿cuál es el jugador que usted de pronto más admira? Yo seguí mucho. Lastimosamente ya se me retiró a Xavi Alonso. Bastion, su ex-Tiger en el Bayern y a Cesc Fabregas cuando estaba en el Arsenal, no tanto cuando estaba en el Barcelona. Eran los tres jugadores que más me gustaban y más seguían. Jugadores muy técnicos los tres. Sí, y físicos también. Tanto como Cesc. Yo creo que el más parado era Xavi, pero Cesc y Bastion eran unas locomotoras corriendo, subiendo y bajando y haciendo muchos goles. Muy chévere. Ya luego de Panamá, ya pasa a jugar en el fútbol venezolano. Antes de meterme en el fútbol venezolano, pareciera como si los futbolistas o el deportista en general en Venezuela es como si estuviera de pronto un poco lejano de lo que es la realidad política del país. ¿Cómo vivió usted ese momento? La parte social fue complicada. Yo llegué en un momento donde las llamadas guarimbas, las llamadas guarimbas son como la misma gente, hacía barricadas y peleaba contra las fuerzas armadas del Estado. y yo llego a la ciudad de Barquisimeto y los primeros días fue complicadísimo, ni siquiera entrené. Fueron tres días de paro nacional, no entrenaba, no hacía nada y escuchaba bombas, tiros, y yo en un hotel sentado intentando leer. ¿De acuerdo yo? Me leía mi buen libro y no podía aguantar, no aguantaba los manos, estaba temblando de tantas bombas que estaba escuchando, pero gracias a Dios, como a los cinco días se paró todo. Después en la realidad social era muy complicado ver a la gente buscando comida en la basura y desquejándose porque la plata no les alcanzaba de un momento a otro, no tenían ni para una canasta de huevos, entonces era complicado. Sí, pero sí es cierto que los supermercados y todo el asunto es un desabastecimiento como nosotros lo vemos aquí o algunos sitios y otros no. Eso es algunos sitios. Hay lugares de ricos, de gente que tiene dinero y que puede costearse todo y es aprecio de dólares. Pero para la gente del común, la gente que gana el mínimo, si hay muchos supermercados sin nada, muchas estanterías vacías y es complicado para el estrato bajo y medio, no hay medio, la verdad. Digamos que al haber estado allá es un poco más sensible a la situación que uno ve de ellos aquí en Colombia. De verlo de pronto, que en algún momento nosotros a mí la pasamos cuando estuvimos en la época de guerra que a muchos colombianos se refugiaban en Venezuela. Cuando usted de pronto ve tanto venezolano aquí en ese sentido, ¿qué siente al vivirlo ustedes desde allá mismo? Me da tristeza. Realmente, aparte de que son venezolanos, colombianos, son seres humanos que no merecen lo que está pasando. Es complicado, me da muchísima tristeza ver a niños, gente pidiendo plata con niños en los semáforos a las 12 del mediodía y los niños sin nada. Y socialmente es difícil la situación que están viviendo ellos. Esperemos que se pueda solucionar muy pronto y hay una solución para todo ese problema. Ese paso por el fútbol venezolano, ¿cómo fue? Ese fue mi trampolín, la verdad. En el fútbol panameño, para un extranjero es difícil salir. Cuando yo llego a Venezuela, me encuentro... Primero, la parte social que te acabo de contar y la parte deportiva que era totalmente distinta. vivía como en una esfera. Yo era totalmente ajeno a toda esa situación y en la parte deportiva comienzo a irme muy bien desde el primer partido. Y me hice importante en el equipo, rápidamente salimos campeones, comienzan a salir ofertas de equipos colombianos que decido no tomar porque quería jugar la Copa Libertadores. Entonces ahí fue... Venezuela fue el trampolín para mí completo para venir casi a Colombia o que me viera toda Sudamérica porque al final cuando le ganamos a Independiente allá dando el batacazo con el Deportivo Lara todo el continente estaba ahí como ¿cuál es ese equipo? porque él le hizo el gol y bueno, eso fue lo que también me dio un poco a conocer. Claro, ¿y por qué ir de días a días y de noches a noches? ¿Esa fue una noche suya especial con un golazo con un gran gesto técnico? Sí, yo creo que yo le dije era el gol más importante de mi carrera. ¿Aún lo es, perdón? Sí, la verdad por el significado que tuvo. Es que es demasiado. Jugaba en la Copa Libertadores no me lo esperaba. Digamos, desde ese momento a un año antes eso era algo que en Panamá no me lo soñaba, no lo pensaba y lo que después viene de eso es mucho más bonito. Y luego ya salta a Chile, a Iquique. ¿Cómo le fue ahí también? Me fue bien en lo personal. Hubo mucho aprendizaje, demoré apenas cinco meses. Jugué por el descenso más que todo así que es una situación compleja para el jugador. Se juegan por otras cosas y aparte pues que no es lo mismo dos tipos de presiones a veces, la presión por un título pero también la presión de mantener la categoría. Hay gente, por ejemplo, le pasó a América en el 2011, América acostumbrado a jugar por otro tipo de cosas y cuando llegó esa presión muchos jugadores no pudieron con esa presión y el equipo termina descendiendo. Sí, es que es difícil. Yo te digo, yo jugaba con el Deportivo Lara y te digo, fuimos campeones, el siguiente torneo jugamos Libertadores y peleamos título otra vez para pasar de un momento a otro a estar de 14 en una tabla de 16. Yo, me quedo, hay una mística diferente en el equipo como que es como el miedo a no perder, el miedo a que necesitamos sacar puntos porque no podemos descender. Entonces, ya no atacaba tanto me quedaba más de 5-5 entonces es difícil, es complejo una situación de esa. Y luego ahora viene la posibilidad de su primer club colombiano que es nada más que América de Cali. Para usted, ¿qué significó cuando dijeron bueno, esta es la posibilidad, está América y por qué si se decide de tomar América y no, en otra ocasión no haber ido a ningún otro equipo colombiano? América, yo estoy en Chile cuando me dan la noticia la verdad. Yo estaba finiquitando mi vínculo laboral con el equipo y mi empresario me dice, mira Carlos, hay un interés de la América de Cali y yo le digo, ¿me estás mamando gallo? Yo no lo creía, yo digo, Mareca, ¿seguro? Sí, Mareca, entonces déjame llegar a Colombia y hablamos. Cuando llego aquí a los dos días me llama Don Tulio y me dice, ¿usted qué quiere jugar aquí? Y yo digo, obviamente quiero estar en el América, es un equipo grande y vamos a pelear y ahí se vienen unos diez días de negociaciones complejas y llegamos a un acuerdo y yo no lo dudé de ningún momento para venir a este equipo, o sea, sabía la calidad de hinchada que tiene, la cantidad y me emocionó muchísimo. Y que la hinchada América no es una hinchada solamente nacional, ustedes están acostumbrados a que van a cualquier estadio del país y van a encontrar hinchada por montones, pero a nivel internacional también la hinchada América es una cosa de locos, se lo digo porque las transmisiones de nosotros tienen mucha gente que uno se queda hasta aterrado del sitio donde hay gente de América, o sea, que el tema de que te arrope la hinchada, por eso se lo decía al principio que no es cualquier cosa porque aquí no se gana la referencia a cualquiera y que usted esté dentro de eso es un privilegio. Bueno, yo me he sentido muy acogido nacionalmente porque todavía no hemos salido, apenas nos tocará salir en unos meses del país con el club, pero desde el primer día desde el partido en Bogotá que fuimos en el torneo Fox, fue muy linda la hinchada, siempre arropándonos, aunque éramos desconocidos la mayoría, siempre estuvieron ahí como que bueno, ustedes están aquí y rompense, rompense, pónganse los huevos y delen, pues por lo menos y fue bonito cuando comenzó el torneo también en Barranca me hicieron un, nos llevaron hasta el hotel ellos todos, una caravana muy grande y fue bonito ver todo ese apoyo que nos daban llegando a cada lugar del país. Nos vamos a una otra época que estoy preguntando mucho por usted en ese sentido, ya se va a dar cuenta, me dijeron en su familia que usted de niño era muy juicioso, muy callado y muy responsable con todo, ¿es así o me estaban vendiendo humo? No, no, sí, mi mamá me amenazaba la verdad, mi mamá me decía si tú quieres jugar tú tienes que estudiar, si te vas en el colegio puedes jugar, entonces obviamente yo pasaba pendiente a mis cosas para poder, para cuando saliera a jugar cualquier cosa no me dijeran nada, ahí entonces me tocaba estar siempre caminando por derechito, claro, tocaba o tocaba, sí, me tocaba caminar derechito. Me decía precisamente ella que usted lee mucho y que sus compañeros se sorprendían y que le decían a ella que no era muy normal que un jugador de fútbol obviamente por su trabajo, su manera de ser pues que le encantara tanto leer, es más, me dijeron también que viaje, usted es con su libro en la mano siempre leyendo, esa pasión por la lectura de dónde surgió y qué lee. Ya no estoy leyendo tanto en los viajes porque me está mareando la verdad, ya leo un poco menos pero me gusta leer tramas que involucren el miedo, me gusta mucho Steve Keen, entonces esas tramas que te llevan a que te llevan la mente a volar, a imaginarte las cosas, me gustan muchísimo y ahorita últimamente me estoy leyendo Padre Rico, Padre Pobre para estudiar un poco, para saber un poco la parte financiera, cómo manejan otras personas esa parte. Un best-seller importante también de lo que es la mentalidad, ¿no? Sí, claro, entonces eso me llamó la atención y he comenzado a leerla, ahí vamos poco a poco aprendiendo y poniendo en práctica. Hablando de leer, yo me encontré por acá un libro que me llamó mucho la atención, se llama Fútbol con Alma de César Mauricio Velázquez, tiene un testico que se lo quiero leer y usted me va a dar una opinión acerca de esto, dice Punto de Equilibrio, siempre es importante recordar que el fútbol es un juego y no una cuestión de vida o muerte, capaz de cegarnos el entendimiento, a veces pasa de que la gente olvida que ustedes son seres humanos, la gente coge y radicaliza muchas veces lo que es el amor por una camiseta y se ve mucho en el fútbol eso. Sí, hay mucha pasión en los equipos, como jugador nosotros no entendemos que se pueda matar una persona por esta pasión. ¿Ustedes no lo entienden? No lo entendemos, digamos, yo estoy en América, no entiendo por qué una persona de América como en Cali no pueden estar tranquilas, o sea, Navarra, apoyen a su equipo, vívanlo, pero por qué matar a otra persona, la otra persona tiene otra pasión, por qué tienen que llevar la violencia a un extremo a tal que tengan que estar matándose, o sea, el fútbol es tan bonito que todos lo podemos compartir y ahí es el punto donde nosotros no podemos entender, en la cancha nosotros somos amigos, al final somos compañeros y todo, o sea, al final todo queda en la cancha, si nos pateamos, nos peleamos, todo quedará en la cancha y después nos daremos la mano si estamos en la calle. Nosotros, de hecho, como Tiempo de Lencha hemos tratado de hacer campañas precisamente para que esto no siga ocurriendo porque a veces es muy triste que hasta nosotros como periodistas corremos incluso riesgos, hemos ido a otras ciudades y a veces nos ha pasado que no ha sido fácil el acceso porque somos visitantes y de una u otra forma creo que ustedes también son un mensaje vivo dentro de la cancha de que definitivamente el fútbol tiene que vivirse en paz. Sí, es que el fútbol es hasta ahí, es en la cancha, apoyar al equipo con toda la pasión, con todo el amor y darle todo el apoyo en la cancha, donde tú lo puedes, en el hotel, en cualquier lugar donde los veas, pero hasta ahí, es solo apoyarlo, no radicalizarte a llevar la violencia a un extremo tal para matar a otros. Es total. Yo le voy a mostrar a usted cinco imágenes de manera muy rápida y usted me va a decir qué se acuerda o qué recuerda de esas imágenes. Esta es la primera. Es mi madre, la vida mía, es como mi pueblo a tierra. ¿Qué nos puede contar de ella, su motivación total? Mi mamá fue el apoyo incondicional mío desde que arranqué esto y toda mi familia estaba escéptica y mi papá un poco también, pero muy rápidamente me apoyó, pero mi mamá siempre estuvo como que si es lo que te hace feliz, dale. Y siempre estuvo ahí, ahí como que dale, no te caigas, tú puedes, tú tienes el talento, entonces fue como el pueblo a tierra como que me tranquilizó siempre que estuve en momentos difíciles. Y que habla demasiado bien de ustedes, de por sí las mamás hablan bien de uno, pero ella, usted lo tiene puesto en un pedestal, decía, él es muy cariñoso con los hermanitos, es un ejemplo, siempre ha sido un muchacho muy aterrizado, como usted lo decía, eso yo creo que tiene que producir mayor orgullo que tener un estadio a los pies, ¿no? Sí, que mi familia tenga el orgullo, mi familia fue acompañarme a Santa Marta en los partidos y la alegría a mí al verlo era inmensa y todos apoyándome y gritándome, era para mí un nivel de orgullo superior a cualquier cosa, la verdad. Qué bueno. ¿Cuándo ve esto qué piensa? Mi pasión desde niño, yo jugué fútbol desde los nueve años y dormía con la pelota. Así como al estilo Oliver en los supercampeones, el jugador es tu amigo. Yo dormía con mi pelota y a las seis de la mañana me levantaba a patear pelota con mis amigos de la cuadra. ¿Es cierto eso que dicen que los jugadores que se entrenan en sitios de pronto con arena y que tienen balones más pesados desarrollan una mejor pegada? Yo no sé, yo jugaba en pavimento a las doce del mediodía en Santa Marta, yo no me interesaba nada. O sea, la arena no. La arena la jugaba a veces que nos íbamos, pero siempre estaba en el pavimento caliente. ¿Qué recuerda esa época suya de ya, no tanto en la juventud sino en esa época de amigos, de jugar? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque a veces pareciera, es un punto de vista muy personal, que como que llega un momento donde el futbolista pierde la pasión del amauterismo, de poder estar, disfrutar del fútbol y ya se mete, digamos, en el negocio del fútbol que a veces como que transforma por completo esa primera pasión que había. Yo en mi infancia yo la viví totalmente dedicada al fútbol. yo arranco, yo llevo a Santa Marta, mis padres se separan y yo llevo a Santa Marta y llego a un barrio donde éramos diez niños y jugábamos desde las seis hasta las dos de la tarde. Eso era todos los días que incluso tuvieron que hacer una reunión para decir, mira, ustedes no nos dejan dormir ni los fines de semana, por el amor a las nueve nos pusieron horario a las nueve pueden jugar desde las nueve los fines de semana y nosotros eran las siete y estábamos parados ahí ya esperando con la pelotica aquí picando que no sonara nada y poníamos alarma, sacábamos los equipos, todo y a las nueve comenzábamos nosotros nuestro corringe y era muy bonito pero es una etapa que se quema y ya tú te vas a la parte profesional y obviamente sí tienes que entrar a esa parte como el negocio porque ya tu cuerpo es tu negocio tu vida se ha transformado en tu sostén económico entonces aunque aunque como se llama aunque uno esté en el negocio no puede no creo que debe haber la pasión a un lado ya de todo eso va más que todo la cabeza de cada uno como tome la parte profesional como cada situación que te va dando el fútbol porque hay muchas situaciones que te da el fútbol y ahí ya depende de la cabeza de tu crianza de tus padres como te han ayudado a llevar cada situación Tremendo Esta es la otra Cristiano Cristiano siempre yo lo veo como un ejemplo yo tuve una reunión con unos amigos hace un año y me dijeron ¿para ti quién es mejor Cristiano o Messi? Sí, la pregunta clásica yo le dije para mí el mejor es Cristiano Messi fue a más pero para mí el mejor es Cristiano porque es un ejemplo para cualquier generación para cualquier persona con trabajo esfuerzo un poco talento tiene pero con mucho trabajo mucho esfuerzo ha llegado a donde está Messi tiene un talento sobrenatural que obviamente ha tenido que trabajarlo pero casi nadie nace con ese talento que él tiene Sí, correcto y siempre hemos dicho o al menos en mi caso destaco mucho la mentalidad de Cristiano que algunas personas dicen no, es que él es altivo pero yo no sé si sí, puede que sí pero tiene una mentalidad increíble eso yo siempre lo he seguido y he estado siempre al pendiente de su carrera desde Manchester Me voy con dos últimas para ir cerrando Mi abuelo esos son los pilares de la familia mis abuelos mi abuelo fue el que me llevó a mis primeros entrenamientos eso me contaron en el fútbol y siempre fue como como la persona que yo quería siempre enorgullecer cuando jugaba lastimosamente fallece y no me puede ver jugando acá ni puede ver otra experiencia que viví en el fútbol pero siempre le dedico los goles a él Seguramente el cielo debe estar orgullosísimo de usted eso le iba a preguntar también ahí justamente cuando usted hace los goles se arrodilla y levanta las manos al cielo ¿va de dedicatría a él? Me dedica a Dios y a mi abuelo Ok, perfecto y vamos con la última el América el América lo tengo en mi corazón ya con la oportunidad que me dieron de estar aquí de poder compartir el fútbol colombiano la verdad se ha metido en mi corazón yo soy barranquillero y siempre seguía al América por los grandes jugadores que había tenido y veía todo el entorno que había pero no me lo imaginaba estar dentro y con la gran oportunidad que me ha llegado yo estoy muy contento de pertenecer a esta institución y me enorgullece poder estar poder ser parte de la historia Carlos, un sueño Un sueño ser feliz cada día ¿y en el fútbol qué le gustaría alcanzar? en el fútbol yo creo que es difícil ya cuando cuando han pasado los años y uno ve que los sueños se van frustrando ir a largo plazo pero yo hace como dos, tres años me mentalicé cuando llegué más que todo cuando he llegado a Venezuela de vivir cada día como si fuera una final de dar todo de mí para poder estar en los partidos y dar todo de mí para que se pudiera dar más oportunidades porque al final cada partido es una oportunidad de que se puedan dar otras cosas entonces mi sueño es poder estar bien estar bien para dar lo mejor de mí para poder ser feliz con mi pasión que fue desde niño y poder demostrar a mí que puedo llegar y que puedo seguir trabajando y dándolo todo Carlos, por último para mí usted es un ejemplo de lo que es a veces cuando a uno le dicen no y a pesar del tiempo de lo que puede haber pasado pues ser terco un poquitico en los sueños y llegar a cumplirlos porque usted me decía muy bien al principio me decían estás viejo ya para el fútbol pero perseveraste y hoy en día estás viviendo tu propio sueño hay personas que piensan por ahí que dicen yo ya soy tarde para cumplir esto y creo que eso es un ejemplo de eso No, sí esta es la verdad mira yo creo que cuando una persona te dice no puedes hacer algo es los límites de esa persona no son los tuyos entonces las personas a veces quieren limitarte porque ellos no se sienten capaces de hacer las cosas y entonces ahí es donde viene la cabeza de uno y decir si usted no puede a mí no me cuente lo que no puede hacer usted yo lo voy a intentar si en el camino no lo puedo hacer no me sentiré fracasado porque no lo logré sino porque no lo intenté ahí es donde uno fracasa cuando no lo intenta uno tiene que darle todo por los sueños por ser feliz hasta lo último hasta lo último y que uno diga bueno si no pude porque ya no se me dio voy a tomar otro camino pero que tengas como la paz mental la paz en tu corazón de que este es lo mejor de ti para lograr tu sueño así es y un mensaje a todas hinchadas carlatas que nos sigue de una manera tan fuerte en redes sociales amigos espero que estén contentos con el trabajo que hemos hecho este torneo esperamos darle muchas alegrías próximamente hemos dado todo de nosotros cada partido y vamos a seguir así de mi parte le mando un saludo espero que que se sientan identificados con mi entrega y cada partido y le mando un abrazo gigante y muchísimos saludos Carlos muchas gracias espero que haya pasado bien con Tiempo de Lincha muy muy contento hermano era Carlos José Sierra López de Tiempo de Lincha estuvo con nosotros en Tiempo de Lincha volante de América de Cali que nos contó muchísimo de su historia estuvimos aquí en 11.11 Sport Restaurant que nos prestó todas sus instalaciones aquí es muy bueno venir gracias a cada uno de los que nos facilitaron este lugar y gracias obviamente también a Carlos y a ustedes que pueden seguir también programando sus entrevistas vamos a estar muy pendientes de todo lo que ustedes quieren ya saben que pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Facebook Tiempo de Lincha Instagram y Twitter como arroba tiempo hincha y bueno esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con Carlos Sierra soy Juan C. Cortés y gracias por seguirnos chau 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 chau